Toda vida Toda vida y ahora ya me duran y le p�로ola ahora ya me bailar nightca y ahora ya meastics y no lo koné que meágüe ya se me insulta y no se me dispara No, no, no. Félmeme en sí, tú te lo leo, félmeme en sí. Ahora me apete, me pira a ti. A su amor, me pira a ti. Ahora ya me pona. Félmeme en sí, tú te lo leo, félme en sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Félme en sí, tú te lo leo, félme en sí. Ahora me apete, me pira a ti. A su amor, me pona. Félme en sí, tú te lo leo, félme en sí.